Para informar a todos los presentes, para informarles, en este momento estamos permitiendo el sonido de todos, que es el saludo entre nosotros. Pero una vez que iniciemos, vamos a... comentaba que ahorita estamos permitiendo el saludo entre todos. Una vez que iniciemos, vamos a quitar el sonido. Gracias. de Mejía buenos días buenos días buenos días hasta la hora ya me enseñó ¿cómo estás? ¿qué gusto? ¿estás en Yucatán? no, aquí en México abrazo buenos días buenos días desde el lujo Jalisco tres años bastante modernos un saludo a San Borcio de aquí de Hermosillo un abrazo hasta Hermosillo saludos a Térez de Nayarit un abrazo a Térez de Nayarit el río buenos días Liceo Pérez Sánchez de Querétaro un lugar sin problema Un abrazo a Nayarit. Un abrazo a Nayarit. A nuestros amigos que aún no se identifican, les pedimos de favor que renombren, poniendo su nombre completo. Buenos días, Mario Bugaín, de los Ángeles. Buenos días, buenos días, buenos días. Antonio Velásquez, saludos de su amigo Héctor Guevara. Saludos a todos. Gracias. Igualmente, Mario. Saludos de Sonora, Vendrones. Ya te vi, Luis. Mertor Romero, de Acapulco, Guerrero. Los estoy viendo, mi querido amigo. Saludos de Acapulco. Saludos, Lupita. Adiós. Disparedones de Hermosillo. Hola. Sí, qué gusto saludarte. Saludos, Mario. Saludos, Mario. Saludos, Mario. Héctor Guevara. Mucho gusto, Mario. Justamente, hola. Ambrosio Escalante, Hermosillo, líder. Gracias. Ambrosio. Gracias. 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 Saludos, Daniel. Javier Carrillo, mujeres de la CTM. ¡Queremos en Guanajuato! José Bacina de Chimalhuacán, buenos días. Marlio Fabio, gusto saludarte, mi querido amigo. Buenos días, David Gusto de Ciudad de Guadalajara. Buenos días, David Salindo de Guadalajara. Aquí en el Nocotlán de Morelos. Saludos desde Huixuco, licenciado Baltrones. José Bacina de Chimalhuacán, licenciado. Buenos días, cariño. Licenciado Baltrones, saludos, licenciado Baltrones. Qué gusto saludarte. Mira nada más, cuánto tiempo siempre. Licenciado Baltrones, saludos. Saludos. Que alborotaste acá. Saludos, licenciado Baltrones. De parte de él, me es otro. Fíjate nada más. Saludos, licenciado Baltrones. Licenciado Baltrones, Baja California. Saludos, licenciado Baltrones. Saludos, licenciado Baltrones. Amigos, Michoacán, Sacatecas. Saludos, Mario Bertrones. María Antipi, Michoacán, Sergio Torres. Saludos, Malio, desde Campeche. Miguel Aguirre. Escanso en saludarte, Aguirre. Qué gusto verte. Saludos, Daniel Hernández, Sacatecas. Saludos, Malio. Saludos, miren, de desarrollo de Puebla. Un abrazo a todos. Saludos, licenciado Baltrones. César Augusto Topete Torres de Nayarit Saludos, soy Hernández de la Ciudad de México, Malio Buen día Buen día, mi querida amiga Buenos días Saludarte, Cristiano Buenos días, soy Malio Pérez de Buenos Aires Buenos días, licenciado Lupita Aguirre, me gusta saludarte Me gusta saludarte, Lupita Y el Huaco Méndez de Toluca, don Mario, un abrazo Saludos, mi querido amigo Brasilia de Europa También a Héctor Guevara, por ahí Luis Manuel Farris, de la Ciudad de México Por el saludo Hola, que gusto saludarte Tanto gusto, desde Oaxaca, te saludamos Licenciado Ernesto Peinado, de Sonora Saludos, paisano Amigas, amigos, ya son las 11 de la mañana Y de acuerdo al programa Saludos, Pepe Vamos a... Vamos a silenciar Vamos a apagar los micrófonos Para dar inicio Ya son las 11 de la mañana Para dar inicio con nuestro programa Bienvenido, licenciado Beltrones Adelante a nuestra secretaria técnica Georgina Pulido, por favor Muy bien, maestro Alfaro Buenos días Tengan todos ustedes A nombre de la Mesa de Coordinación Nacional del Movimiento Líder Les expreso la más cordial bienvenida A este evento virtual En el que desarrollaremos el foro Gobernabilidad y Cambio de Régimen en México En el marco de nuestra primera Asamblea Nacional Ordinaria Como corriente nacional de opinión Al interior del partido Saludo con respeto y reconocimiento Al licenciado Malio Fabio Beltrones Rivera Nuestro expositor invitado Así como al diputado René Juárez Cisneros Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI En la Cámara de Diputados Y miembro distinguido De la Mesa de Coordinación Nacional Del Movimiento Líder Me permito informarles Que por acuerdo de la Mesa de Coordinación Nacional Del Movimiento Líder Se integró el orden del día Y se designó como moderador De la reunión Al maestro Jaime del Río Navarro Quien conducirá los trabajos De este foro Con el apoyo de la Secretaría Técnica A cargo de su servidora Georgina Pulido En virtud De tratarse de un evento virtual En el que hemos querido Mantener en lo posible Los lineamientos De los eventos presenciales Voy a exponer brevemente Los procedimientos y requisitos De participación Que nos permitirá desarrollar Nuestro evento De manera eficaz Primero Les pedimos amablemente Mantener sus micrófonos apagados Para evitar que intervieran Ruidos externos En la participación De las personas Que estén haciendo uso de la voz Segundo Favor de mantener Su video encendido Todo el tiempo Y les solicitamos Igualmente Que se identifiquen La plataforma Permite renombrar al usuario Por lo que les pedimos Pongan su nombre Seguido del estado De donde nos acompañan Si estás presente En la reunión sin video También te pedimos Que te identifiques De lo contrario Por seguridad Se te enviará A la sala de espera Tercero Para mantener comunicación Entre los participantes Les sugerimos Utilicen El chat De la plataforma Recordándoles Que pueden enviar mensajes En privado De persona a persona O para todos los presentes Cuarto En virtud De tratarse De un foro En el que con anticipación Se registraron Las personas Que formularán preguntas Con intervención directa En la plataforma Les solicitamos Que quien desee Formular un cuestionamiento O reflexión A nuestro expositor invitado Lo haga Desde la opción Del chat De la plataforma Zoom Anteponiendo A su exposición Escrita La palabra Pregunta La pueden mantener De forma Privada O para todos Los Todos los participantes Ahora bien Para iniciar Nuestro evento Virtual Y de acuerdo Con las recomendaciones Les solicitamos Apagar los micrófonos Cedo el uso De la palabra Al maestro Jaime del Río Navarro Moderador del foro Para que informe Sobre el orden Del día Y conduzca Los trabajos De este evento Adelante Maestro Jaime del Río Por favor Gracias Gina Buenos días A todos Gracias Por compartir Su tiempo Con nosotros A nombre De la mesa De coordinación Nacional Del movimiento Líder Les expreso Nuestro más Amplio Reconocimiento Por su interés Y participación En este evento Saludamos La presencia De nuestras Y nuestros Compañeros De las representaciones Estatales Del movimiento Líder Y de sus invitados Gracias Por su esfuerzo Y participación Que les es Puntualmente Reconocido De manera Muy especial Valoramos Y agradecemos La presencia Y participación De nuestro Expositor Invitado Un experto En estos Temas Reconocido Por tirios Y troyanos El licenciado Malio Fabio Beltrones Rivera De igual forma De igual forma Agradecemos Y reconocemos La presencia Del diputado René Juárez Cisneros Coordinador De la fracción Parlamentaria Del PRI En la Cámara De Diputados Del Congreso De la Unión Gracias Malio Fabio Gracias René La cercanía De ustedes De ustedes Y su Sensibilidad Nos honra Y nos distingue Compañeras Y compañeros El programa Previsto Para el evento Del día de hoy Es el siguiente Uno Exposición De motivos Y mensaje Inicial A nombre De la mesa De coordinación Nacional Del movimiento Líder Por parte De nuestro amigo El señor Diputado Y exsenador De la República Héctor Yúnez Landa Dos Semblanza Biográfica De nuestro Expositor Invitado A cargo Del maestro José Encarnación Alfaro Pepe Alfaro Tres Conferencia Magistral Sobre la Gobernabilidad Y el cambio De régimen En México Por el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera Cuatro Sesión De dos rondas De preguntas Y respuestas Y cinco Cierre De los Trabajos Del foro A cargo De nuestro Compañero Jesús Díaz González Quien lo hará A nombre De la mesa De coordinación Nacional Del movimiento Líder Damos inicio Al orden Del día Cediendo El uso De la palabra A nuestro Estimado Compañero El diputado Federal Héctor Yúnez Landa Adelante Estimado Compañero Yúnez Te agradeceré Actives Tu micrófono Si me escuchan Bien Gracias Amigas Y amigos Iniciamos Hoy los Trabajos Del foro Nacional Gobernabilidad Y cambio De régimen En México Constituido En un Evento Virtual En el Marco De la Primera Asamblea Nacional Ordinaria Del Movimiento Líder Como Corriente Nacional De Opinión De nuestro Partido Saludo Y agradezco A nombre De nuestro Movimiento La presencia De nuestro Invitado Especial Nuestro Muy querido Amigo Malio Fabio Rivera Malio Fabio Beltrón De Rivera Político Excepcional Militante Y dirigente Con una Larga Trayectoria Partidista Y una Amplia Y reconocida Carrera Al servicio De las Instituciones De la República Pero Sobre Todo Un Correligionario De todos Nosotros Un Extraordinario Liderazgo Y con quien He tenido El privilegio De colaborar Y compartir Batallas Que han tenido Un significado Relevante En mi vida Política Malio Conoce Conoce Pocos Al Partido Y A México Estoy Seguro Que su Exposición De hoy Aquí Con Todos Nosotros Enriquecerá Nuestra Visión Sobre El Escenario Político Y Social Que vive Nuestro País Y Las Alternativas Para el Perfeccionamiento De nuestro Régimen Democrático Saludo La presencia En esta Plataforma Digital De nuestro Muy querido Amigo Y Compañero De esta Mesa De Coordinación Nacional Del Movimiento Una Figura Emblemática De nuestro Sistema Político Y Quien Al Igual Que Amalio Le Ha Tocado Desde La Oposición Coordinar La Bancada De Nuestro Partido Y No Obstante Nuestra Desproporción Numérica Ha Logrado Con Sus Dotes Excepcionales Para La Operación Política Y La Construcción De Consensos Impedir Muchos De Los Propósitos Autoritarios De La Mayor Parlamentaria Muchas Gracias Por Acompañarnos Muy Querido René Celebro La Presencia De Los Ex Gobernadores De Quintana Roo Miguel Borges Joaquín Hendricks También Miembros De Esta Mesa De Coordinación Nacional Así Como Lo Son Nuestras Compañeras Diputadas Federales Margarita Flores Y Mariana Rodríguez Miel Y Terán Quienes También Nos Acompaña En Este Foro Virtual Destaco También La Participación De Distinguidos Cuadros Y Dirigentes Del Partido De Todo El País En Particular A Los Ex Gobernadores De Tabasco Manuel Andrade De Campecha Abelardo Carrillo Y De Tamaulipas Manuel Cavazos Saludo A Los Integrantes De Nuestra Corriente De Opinión Todos Ellos De Amplia Trayectoria Partidista Y Doy La Bienvenida A Quienes Hoy Nos Acompañan Como Invitados En Particular A Los Representantes Del Comité Internacional De Nuestro Partido En La Unión Americana Quienes Integramos La Mesa De Coordinación Nacional Así Como Las Coordinaciones Estatales Del Movimiento Líder En El País Nos Sentimos Muy Honrados Por La Presencia Virtual De Cada Uno De Ustedes El Tema Que Hoy Nos Reúne Trasciende Los Límites De Las Cuestiones Estrictamente Partidistas Y Nos Ubica En El Contexto De La Realidad Nacional Que Vivimos Busca Resolver El Más Profundo De Nuestros Dilemas Cuál Debe Ser El Tipo De Gobierno Que México Necesita Para El Futuro Gobernabilidad Y Cambio De Régimen En México Es Un Título Que Por Sí mismo Señala Razones Y Objetivos Una Sociedad Compleja Plural Y Cada En Las Últimas Cuatro Décadas Hemos Sido Testigos De Cómo México Transitó Por Un Complejo Camino De Transición Democrática Para Pasar De Un Modelo Presidencialista Autoritario Y De Partido Hegemónico A Una Pluralidad Política En Competencia Por El Ejercicio Del Poder Creíamos Haber Construido Un Sólido Entramado Institucional Para Garantizar Elecciones Libres Sobre Los Principios De Legalidad Imparcialidad Y Certeza Para Garantizar El Ejercicio De Un Gobierno Legítimo Estable Y Eficaz Sin Embargo La Alternancia En El Poder Ejecutivo Y La Atromización De Fuerzas En El Congreso De La Unión Planteó Nuevos Retos Para Alcanzar Un Mejor Ejercicio De Gobierno Es Por Eso Por Lo Que Todavía A Principios Del 2018 Se Debatía Sobre La Pertinencia De Adoptar La Figura Del Gobierno De Coalición Para Resolver Nuevos Problemas De Gobernabilidad Que Generó La Transición Democrática El Resultado Electoral De Julio De 2018 Y Un Giro Inesperado En Los Pronósticos Del Futuro De Nuestro Sistema De Gobierno Y Contrario A Lo Que Debería Ser La Evolución Hacia Un Nivel Más Elevado De Nuestra Democracia El Llamado Gobierno De La Cuarta Transformación Ha Resultado Ser Una Pésima Reedición Del Sistema Presidencialista Autoritario Y De Partido Hegemónico Con Todas Las Consecuencias Que Esto Ha Traído Para El País El Camino Que Construimos Hoy Parece Llevarnos A Un Destino Diferente Por eso Es Necesario Que Revisemos El Tema De La Gobernabilidad A La Luz De De Y Nadie Mejor Para Reflexionarlo Desde Los Argumentos La Experiencia Y Su Visión De Estadista Que Nuestro Muy Querido Amigo Manlio Fabio Beltrones Como Líder Partidista Y Como Coordinador De Nuestras Bancadas En El Senado Y En La Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión Manlio Ha sido Uno De Los Actores Principales En El René La República Su papel De Promotor De Acuerdos Consensos Y Equilibrios Entre Las Diferentes Fuerzas Políticas Del País Ha Tenido Un Importante Reflejo En La Construcción De La Transición Democrática La Reforma Del Estado El Pacto Político Así Como La Incorporación De La Figura Del Gobierno De Coalición En La Constitución Política Del País Sin Duda Este Será Un Foro Que Fortalecerá Nuestras Convicciones Democráticas Y Reafirmará Nuestro Compromiso Político E Ideológico Con Nuestro Partido Y Con México Bienvenido Muy Querido Mario Muchas Gracias Estimado Héctor A Continuación Hace uso De La Palabra Nuestro Compañero El Maestro José Carnación Alfaro Para Presentar La Semblanza De Nuestro Expositor Invitado Adelante Pepe Activa Tu Micrófono Muchas Gracias Se Escucha Sí Muchas Gracias Yo Quisiera Comentarles A Todas Y Todas Nuestras Amigas Y Amigos Que Nos Acompañan Que Más Que Dar Una Relación De Cargos Que Por Supuesto Han Sido Muy Importantes En La Vida De Nuestro Amigo Manlio Fabio Beltrones Quisiera También Referirme A Algunos Aspectos De Las Aportaciones Que Manlio Ha Tenido Desde Muy Temprano En Su Carrera Política Al Fortalecimiento Del Régimen Fabio Beltrones Rivera Que Es Originario De Sonora De Villajuares Sonora Él Nace El Treinta De Agosto De 1952 Estudió Economía En La Facultad De Economía De La Universidad Nacional Autónoma De México Y Es Militante De Nuestro Partido Entre Los Cargos Públicos Que Manlio Fabio Beltrones Ha Ejercido En Su Vida Profesional Destaca El De Gobernador Del Estado De Sonora Pero Antes Fue Presidente Del Comité Directivo Estatal Del PRI En El Estado De Sonora Y Secretario De Gobierno En El Estado Senador De La República Fue También Subsecretario De Gobernación Y Secretario General De La Confederación Nacional De Organizaciones Populares La CNOP De Nuestro Partido Tanto En El Senado De La República Como En La Cámara De Diputados Ha Ocupado La Presidencia De La Mesa Directiva Y La Coordinación Parlamentaria De Septiembre De 2012 A Agosto De 2015 Fue Diputado Federal Y Coordinador Del Grupo Parlamentario De Nuestro Partido En La Cámara De Diputados Del 20 De Agosto De 2015 Al 20 De Junio De 2016 Mario Fabio Beltrones Fue Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional De Nuestro Partido El Partido Revolucionario Institucional A Lo Largo De Su Trayectoria Quienes Lo Hemos Conocido De Cerca Y Quienes Lo Han Visto Como Actor Político Principal En El País Manlio Ha Demostrado Su Convicción Por La Transformación De La República A Través De Las Reformas Institucionales Por Ejemplo Como Gobernador Fue El Primero En Establecer La Calificación Externa De Las Finanzas Públicas Como Herramienta Para Modernizar A Sonora A Partir De La Utilización De Recursos E Instrumentos Financieros Para Impulsar Su Infraestructura Durante Su Gobierno El Estado De Sonora Creció A Un Ritmo Del 3.5 Por Ciento Anual Es Decir Por Encima Del Promedio Nacional Sonora Presentó Crecimiento Del PIB Incluso Durante La Crisis De 1995 Que Afectó Al País Además En Su Administración Se Registró Un Incremento Anual De 3.2 Por Ciento En La Creación De Puestos De Trabajo Registrados Por El Instituto Mexicano Del Seguro Social Otro Ejemplo Trascendente En La Vida Del País Fue Su Participación En Calidad De Subsecretario De Gobernación En Las Negociaciones Y Concreción De La Reforma Político Electoral De 1988 Esta Reforma Que En Inicio De La Reestructuración Del Ordenamiento Electoral Del País Para Avanzar A Través Del Diálogo Con Los Actores Políticos En El Perfeccionamiento De Los Procesos Electorales Para Garantizar Respeto A La Voluntad Popular Asegurar La Legalidad De Los Procesos Públicos De Los Resultados Y La Participación De Los Actores Políticos En Medios De Comunicación Con Esa Reforma De 1988 Se Creó El IFE Y Manlio Fue Actor Principal En Este Proceso En 1994 Empezó A Funcionar Con La Credencial Para Votar Con Fotografía Convirtiéndose En Una De Las Instituciones Más Representativas E Influyentes En La Sociedad Mexicana Y Clave Para La Transformación Democrática En México El Hoy INE Que Todos Debemos Defender Como Senador Manlio Fabio Beltrones Demostró Su Convicción De Que Para Mantener Vigente El Orden Institucional Del País Es Necesario Adecuar Las Instituciones A La Realidad Social Por ello En El 2006 Tras El Conflicto Poselectoral Que Vivimos Beltrones Impulsó De Forma Decidida La Reforma Política Que En 2011 Fue Aprobada Por El Senado De La República Y Que Buscó Abrir A La Ciudadanía El Sistema Político Mexicano Con Con Fin De Crear Vínculos Más Estrechos Entre La Política Y La Ciudadanía Esta Reforma Política Incluyó Recordemos Las Candidaturas Independientes La Consulta Popular Y La Iniciativa Ciudadana Además De Fortalecer Los Mecanismos De Rendición De Cuentas Y La Vigilancia En Las Funciones Del Estado A Partir De Los Necesarios Contrapesos Entre Algunas Reformas Recientes Malifabio Beltrones Impulsó Las Reformas Constitucionales En Materia De Derechos Humanos Judicial Y De Amparo Que Transforman De Fondo Y Con Carácter De Histórico El Sistema De Acceso E Impartición De Justicia En Nuestro País En El Primer Período Ordinario De Sesiones Bajo Su Coordinación El Grupo Parlamentario Del PRI Alcanzó Los Acuerdos Y Votó La Aprobación De La Reforma Laboral La Reforma A La Ley Orgánica De La Administración Pública Federal La Reforma Educativa La Reforma En Materia De Competitividad La Ley De Justicia Para Adolescentes Entre Varias Más Durante El Segundo Período Ordinario De Febrero Abril De 2013 Se Aprobaron La Nueva Ley De Amparo La Reforma Al Fuero Constitucional La Reforma Constitucional En Telecomunicaciones De Las Candidaturas Independientes En Los Estados De La República Y La Reforma Al Arraigo Entre Otras Importantes Iniciativas Y Reformas De Ley Durante El Segundo Año Yo Lo Recuerdo Porque Estaba También Ahí En La Fracción Parlamentaria Como Secretario Técnico Con Nuestro Amario Fabio En Ese Segundo Año Fue Aprobada Una Reforma Hacendaria Que Elimina Privilegios Y La Reforma Constitucional Para Crear La Pensión Universal Y El Seguro De Desempleo Una Reforma Energética Y Un Código Nacional De Procedimientos Penales Durante El Tercer Año De Dicha Legislatura Impulsó La Aprobación De Reformas Como La Reforma Constitucional Para Desvincular El Salario Mínimo De Otras Medidas Económicas La Nueva Ley De Transición Energética La Ley Para Facilitar Las Resoluciones De Controversias A Través De Mecanismos Alternativos Y La Nueva Ley General De Los Derechos De Niñas Niños Y Adolescentes En Los Últimos Años Y Esto Lo Tenemos Todas Y Todos Muy Presentes Ha Impulsado La Creación De Los Gobiernos De Coalición Como Una Opción Legítima Para Impulsar La Gobernabilidad Democrática Dando Eficacia Al Ejercicio Gubernamental En Un Entorno Político Que Siendo Plural Permite Que El Poder Pueda Ser Ejercido Bajo El Liderazgo De Un Presidente Con Respaldo Mayoritario Y Con El Compromiso De Participación De Las Diversas Fuerzas Políticas Partidistas Entre Otras Actividades Mario Fabio Es Presidente Honorario De Mamá Muy Querida Por Nosotros Este En El País Y Los Honorenses Una Asociación Civil Que Nació El 2004 Y Que Busca Combatir El Cáncer Cérvico Uterino Y De Mama En Mujeres En Edad De Riesgo Mediante La Práctica De Exámenes Preventivos Como Lo Es El Papa Nicolau Y La Mastografía Mario Fabio Tiene Una Gran Familia Está Casado Con Es Padre De Nuestra Senadora Silvana Beltrones Y Abuelo De Dos Preciosas Niñas Silvana Y Roberta Manlio Nos Ha Transmitido A Quienes Hemos Tenido El Privilegio De Estar Cerca De Él De Ser Sus Amigos De Verlo Actuar En Política Nos Ha Transmitido Una De Sus Más Grandes Convicciones Hacer Que Las Cosas Buenas Pasen Ese Ha sido Uno De Los Principios Rectores De Su Actuación Y De Su Trayectoria Manlio No Es Solo Es Un Personaje Que Trasciende En La Historia De Nuestro Sistema Político Nacional Sino Es Sobre Todo Un Gran Amigo Que Trasciende En El Pensamiento Y El Corazón De Sus Amigos Por Eso Escucharlo Va A Ser Un Privilegio Y Un Gran Aprendizaje Gracias Mario Por Tu Importante Participación Muchas Gracias Estimado Pepe Alfaro A Continuación Hará Uso De La Palabra Nuestro Estimado Amigo El Coordinador De La Fracción Parlamentaria De La Cámara De Diputados Don René Juárez Para Dar Un Saludo Muy Especial A Nuestro Expositor Invitado Adelante René Muchas Gracias Muchas Gracias Saludo Con mucho Afecto A Todas Y Todos Y En Especial A Mi Amigo Mario Pablo Beltrones Solamente Para Expresarte Malio Que Para Nosotros Es Un Privilegio Tenerte Aquí Conocemos Tu Trayectoria Conocemos Tu Profundo Amor Por Este País Tu Lealtad Partidaria Tu Pasión Y Entrega Estoy Seguro Que Tus Reflexiones Nos Van A Ser De Mucha Utilidad En Estos Momentos Asiagos Que Enfrentamos Como Nación Que Bueno Que Estás Aquí Malio Te Mando Un Abrazo Y Reconocimiento Y Afecto Mi Querido Amigo Gracias Muchas Gracias A Don René Juárez Ahora Antes De Pasar Al Momento Esperado Por Todos Le Voy A Pedir Al Equipo Técnico Que Nos Está Apoyando Que Silencien Los Micrófonos De Los Asistentes Y Cierren La Sala De Espera Con El Propósito De No Tener Interferencias Que Afecten El Desarrollo De Este Evento A Todos Ustedes Los Asistentes Les Quiero Pedir Su Comprensión Y Que Tengan El Cuidado Para Asegurar Que Su Micrófono Permanezca Inactivo Inactivo Gracias Ahora Si Es Es El Momento De Solicitar Al Licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera Nos Haga El Honor De Presentar Su Exposición Adelante El Licenciado Beltrones Muchas Gracias Saludo Con Gran Afecto A Todas Y Todos Mis Amigos Que Hoy Pues Se Toman El Tiempo Como Para Poder Charlar Sobre Algo Que Estoy Seguro Nos Llama La Atención Desde Hace Mucho Tiempo Y Sobre El Que Quisiéramos Platicar Más A Profundidad Le Agradezco Enormemente Al Grupo Líder A Esta Plataforma Que Se Ha Vuelto Tan Importante Para Hacer Un Conversatorio Sobre Distintos Temas De La Realidad Nacional O Del Futuro Del País El Que Me Hayan Invitado En Especial A Nostros Amigos Pepe Encarnación A Pepe Alfaro A Héctor Yunes A Jaime Que Nos Está Brindando La Oportunidad De Moderar Junto Con Georgina Y Su Presentación Y Saludo A Nostras Amigas Diputadas Margarita Y Mariana Pero También Con Enorme Orgullo De Ser Su Amigo A Nuestro Querido René 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 Juárez Coordinador De La Fracción Parlamentaria Quien Está Haciendo Como Bien Lo Señaló Héctor Un Gran Trabajo En Estos Momentos Tan Tan Trascendentes Para El País Hago Lo Propio Con Amigos Tan Queridos Como Manuel Cavazos Como Joaquín Hendrix Manuel Manuel Andrade Que Está Dando Una Gran Batalla Abelardo Carrillo Miguel Borges Víctor Tinoco Que Ya Lo Salude A su Momento Y A Todos Y Cada Uno De Ustedes A Quienes Ya He Tenido La Oportunidad De Saludar Previamente A La Conversación Y Que Tendré Oportunidad En El Momento De Esta Charla Que Más Que Una Conferencia Magistral Esta Charla Que Estoy Seguro Y Pues Procura De Mi Parte El Poderles Llamar La Atención Sobre Lo Que Está Sucediendo Obviamente No Intentaré En Esta Conversación El Hablar Sobre Los Temas Que Ustedes Han Estado Insistiendo Y Dominan Perfectamente Bien Del Acontecer Nacional Los Asuntos Tanto De Pues La Curva De La Pandemia O Como La Profundidad De La Crisis En La Parte De Seguridad Pública O Lo Que Puede Ser La Consecuencia De Unas Y Otras En El Tema Económico Que Pues A Todos Nos Tiene Muy Atentos Sobre Todo Para Poder Buscar Soluciones Que Nos Puedan Ayudar En El Futuro Como Lo Está Haciendo El Mundo Entero Al Final De Cuentas Esta Crisis En Si Mismo La De La Seguridad La Sobre 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 La De Salud Y La Correspondiente Por Su Impacto En La Economía Pues Le Toca No Nada Más A Los Nuestros El Estar Ocupados Preocupados Y Buscando Soluciones Sino Al Mundo Entero De Cómo Lo Va A Enfrentar Cuando Afortunadamente Y Ojalá Sea Pronto Resolvamos El Asunto De La Pandemia En Materia De Salud Todo eso Hablar Sobre De ello Sería Bordar Sobre Algo Muy Comentado Más Bien Yo Quisiera Llamar La Atención De Que Es Sobre Todo Dentro De Estos Partidos Históricos No Obstante El Debate En Ocasiones Agrio Un Poco Abordado Con Fanatismo De Algunas Corrientes De Que se Llaman O De Derecha O De Supuesta Izquierda O De Centro Todos Estos Parámetros Que Ya Parecen Muy Pasados De De Moda Un Anacronismo Alrededor De Ellos Es Sobre El Futuro De Que Es Lo Recuperar En Buena Parte Las Conversaciones Que Hemos Tenido En Algunas Otras Ocasiones De Manera Amistosa Coloquial O En Distintos Foros En Donde Hemos Sostenido De Cómo Ir Modelando Nuestra Nueva Gobernabilidad Ante La Circunstancia En La Que Nos Encontramos No Es Un Tema De Hoy Es Un Tema De Hace Ya Varios Años Como Bien Lo Señalaba Pepe Alfaro Y ¿Por qué Desde Hace Años? Pues Porque Desde Los Finales Del Siglo Veinte Vimos Que Este Sistema Político El Nuestro El Sistema Presidencial Que Asumimos Desde Hace Ya Muchas Décadas Estaba Mostrando Ciertos Puntos De Agotamiento Y Por lo Cual Deberíamos De Buscar Que Lo Acompañaran Nuevas Instituciones Que Permitieran Una Mayor Funcionalidad Y Éxito En Cada Una De Las Administraciones Y Aquel Pues Presidencialismo Que De Una U Otra Manera Funcionó A Las Mitades Del Siglo Veinte Y El Resto Las Tres Décadas Posteriores A Al A 50's Osea De Los 50's A Los 80's Al Mostrar El Signo De Agotamiento Sobre Una Persona Única En El Poder Empezó A Llamar La Atención A Muchos De Los Poluctólogos Analistas Ideólogos De Cómo Lo Podíamos Acompañar Si es Que No Lo Podíamos Cambiar Para Que Fuera Mucho Más Funcional Me Recuerda Perfectamente Bien Que Esta Es Pues La Historia De Muchos Pueblos Hoy es 4 De Julio Es El Día En Que Celebran La Independencia En Los Estados Unidos Y Recuerdan En Los Estados Unidos Y Creo Que Por Ahí Hay También Algún Alguna serie Que Está Hablando Sobre Uno De Sus Próceres Que es George Washington Y Que Señalan En Una Síntesis Pudo Ser Rey Pero Prefirió Ser Presidente En Verdad Que En Esos Tiempos Pues No Había Muchas Opciones Sobre Sistemas Políticos Que Pudieran Abordar Las Gobernabilidades De Esos Pueblos Nacientes Que Venían En América Tendríamos Que Acudir O Recurrir A Buena Parte De Nuestra Historia Universal Para Ver Cómo Se Fueron Desenvolviendo Los Regímenes Políticos En El Mundo Pero Más Cercano A Nosotros Y No Hace Más Que Escasos Días Conversaba Con Unos Buenos Amigos Que Uno de Los Héroes Más Importantes De Nuestra Independencia También Fue Agustín De Iturbide Creo Que En Lo Personal Siguiendo Su Historia Fue El Gran Guerrero De La Independencia El Gran General El Hombre Que Ganó Batallas De La Mayor Importancia Para Lograr El Propósito De La Independencia De México No se Le Recuerda Quizá Tanto Como Eso Sino Más Bien Por La Desenestración Que Tuvo Por Una Decisión Que Quizá Fue Abordada Por Recomendación De Amigos Y Otros No Tan Amigos De En Lugar De Optar Por Un Sistema De Gobierno Pues Democrático Y Quizá Abordándolo Al Mismo Estilo De Los Estados Unidos Presidencial Escuchó Algunas Voces No Sin Resistencias Por parte De Agustín Diturbide Y está en la historia De Que Se Estableciera en México Después De la Independencia Una monarquía Pero Una monarquía Pues Muy a la mexicana Y Entonces Un Emperador Como Agustín Diturbide Pasa A La Historia En Ese Nombramiento Olvidándose El Gran Éxito Y Todo Lo Más Importante Que Él Le Proporcionó A La Independencia De México Un Pequeño Paso Dentro De La Historia Quizá Bueno Quizá Seguro Estoy Equivocado Porque Volteábamos Nosotros Más Hacia Europa Que Hacia Los Estados Unidos En El Estudio De Los Sistemas Políticos Y Eso Hundió La Memoria De Agustín Diturbide Pero Bueno El Mundo Como Lo Hemos Conversado En Distintas Ocasiones Ha Venido Desenvolviéndose Dentro De Las Ideas Y Fundamentaciones Para Los Sistemas Políticos Entre Lo Que Pudiesen Ser Sistemas Monárquicos O Sistemas Democráticos O Dictaduras O Sistemas Parlamentarios O Semiparlamentarios Y Algunos Otros Hasta Apostándole A La Sanarquía La Verdad Es Que El Mejor Sistema Político Que Pudiéramos Nosotros Lograr Es Aquel Que Dentro De Nuestras Circunstancias Y Nuestros Orígenes Y Pensamientos Nos De Los Mejores Resultados No Hace Mucho Este En El Año 2000 Para Algunos Ya Será Suficiente Tuve La Oportunidad De Visitar En La Habana A Fidel Castro Todavía Con Vida A Un Buen Amigo Don Fernando Gutiérrez Barrios Que Era Amigo De La Revolución Cubana Y En Una Conversación De Fidel Castro Con El Grupo De Los Ex Comandantes Que Todavía Estaban Con Vida En La Mesa En Donde Era Un Anfitrión De La Misma Cena Hizo Una Confesión Pero Que Ya La Había Grabado Para CNN En Una Larga Entrevista Y Dijo Algo Así Debo De Confesar Que Es Cierto Que En Los Años Sesentas En Los Setentas Y Un Poquito Adicionalmente Cuba Financió La Guerrilla En Latinoamérica Una Expresión Que A mí Me Llamó Mucho La Atención Su Confesión Que No Era Nada Más A la Mesa Sino A La Televisión Norteamericana Dijo Pero Tengo Que Hacer Un Comentario Para Ver El Momento En el Que Eso Sucedía Cuba Financiaba La Guerrilla En Latinoamérica Porque Los Estados Unidos En Buena Parte Eso Era El Pensamiento De Fidel Financiaban Las Dictaduras En América Latina Interesante La Reflexión Cuando Uno Veía Que En Esos En Esas Décadas En Las Cuales Había Guerrilla En México La Recordarán Muy Bien Nuestros Amigos Sobre Todo René En Guerrero Y Todo Lo Que Se Vivía Aquí En La Ciudad De México En Algunos Países De Latinoamérica Como Lo Fue Brasil Como Argentina Como Chile Como Se Vivía En Guatemala Si Vivía En Nicaragua Y En Otros Lugares Más Este Pues Estaban Muy A gusto Con Algunos Personajes Que Se Habían Entronizado En Uruguay Que Es Un País Eminentemente Democrático Se Habían Entronizado A través De Golpes De Estado Legitimados Pero En Aquellas Épocas Hay Que Verlo En El Contexto Que Esto Sucedía Fidel Castro Continuaba Pero Jamás Jamás Financié La Guerrilla En México En Donde Aun Cuando Había Un Sistema Democrático Imperfecto En Un Presidencialismo Que Existe Todavía Se Procuraba No Obstante La Guerra Fría Que Había En Aquellas Épocas Entre Los Estados Unidos Y La Unión De Repúblicas Socialistas Y Soviéticas Y Chinas Guardar Cierta Imparcialidad Y Había Puentes De Comunicación Bueno Ahí Estaban Dos Sistemas Funcionando En Un Lado Las Dictaduras En Otros Lados Un Presidencialismo Como El Nuestro O Los Estados Unidos O Europa Tenían También Estos Ajustes Que Venían De Presidencialismo Sistemas Parlamentarios Me Recuerda También Una Conversación Que Tuvimos En En El Año 2008 Con Felipe González Cuando Desde el Senado Traíamos Pues La Búsqueda De Una Ley Imagínense Ustedes Y La Logramos Para Hacer Una Reforma Política Mucha Gente Se Preguntaba ¿Y Para Qué Quieren Una Ley Para Hacer Una Reforma Política Me Parece Un Exceso Bueno Lo Que Buscábamos Era Construir Un Puente De Comunicación Después De Que El 2006 Se Había Roto Por Completo El Mismo En Una Elección Sumamente Competida Como La Que Sucedió En Ese Momento En Donde El Margen De Diferencia Que Existía Entre El Primero Y El Segundo Lugar Era Menor A Un Punto Y Donde La Solución La Tuvo Que Dar El Tribunal Electoral Diciendo Quien Había Sido El Triunfador Con La Inconformidad Obviamente Del Otro Buscábamos Entonces Que Hacer Para Crecer Cómo Podíamos Reanudar El Diálogo Y Pensamos Desde Ahí Que Una Ley Para La Reforma Política Podía Ayudarnos Mucho A Que Eso Sucediera Y La Verdad Lo Hicimos Y Empezamos A Caminar Otra vez Empezamos A Caminar Después De Una Gran Ruptura Como La Que Hubo En ese 2006 Que estuvo A punto Llevarnos un caos El primero de diciembre de ese año Cuando no pudiese haber tomado posesión con todas las formas el presidente en turno lo cual nos hubiese llevado a una anarquía porque no había métodos y fórmulas democráticos como para poderlo atender esa era la verdad pero platicando con Felipe González reanudo perdónenme por la pues esta libertad que me he tomado de platicarles dos anécdotas yo le decía junto con otros amigos senadores a ver presidente Felipe González platíquenos cómo funciona en su país una monarquía democrática que en sí mismo pues parece que riñe una con la otra y él sonriendo ustedes lo conocen es un tipo muy inteligente por algo duró tantos años en como presidente de España me dijo mira senador es cierto es difícil explicarte cómo funciona no se tomó mucho tiempo para decirme fíjate que Franco en su momento el dictador después pensó en un rey y el rey le dio una serie de facultades que después el rey acompañó con Adolfo Suárez que fue un magnífico operador en la ruta de establecer nuevamente la democracia en España todo esto que yo me detomé un poquito más de tiempo en hacerlo él dijo quizá no te lo puede explicar completamente pero te voy a decir algo funciona me me llamó mucho la atención el pragmatismo porque es un nombre profundo pero también el pragmatismo que acompañó a Felipe González para decirme quizá es difícil explicártelo pero te quiero decir que funciona búsquense algo que funcione que funcione con ustedes si ya no les funciona el presidencialismo tradicional busquen cómo lo acompañan con figuras legislativas con leyes con cambios constitucionales que permitan establecer lo que todos queremos gobernabilidad y esa es la gobernabilidad cuando acompaña a un régimen político o cuando cambia un régimen político un régimen político no cambia simplemente por su enunciado el enunciado de decir cambio de régimen ¿por qué? porque hubo una elección donde ganó alguien distinto al que venía anteriormente eso no es un cambio de régimen eso es nada más un cambio de presidente en turno pero no hay un cambio de régimen desde hace años este y quiero acompañar esta reflexión en México se han dado elecciones sumamente competidas no vamos a hablar de la elección excepcional del presidente López Obrador que a final de cuentas es excepcional hacía mucho tiempo que no veíamos una elección en donde el candidato de un partido político o de una alianza o coalición ganara con el 53% de los votos y yo creo que fue extraordinario de tal suerte que aunque parezca muy lejos el 2024 difícilmente volverá a suceder eso a partir de esta premisa de que en el 2024 difícilmente va a suceder e insisto le estoy dando una vuelta a lo que se discute hoy en lo cotidiano los temas económicos los temas políticos las diferencias entre unos y otros la inútil polarización me parece que es algo que se tiene que evitar los fanatismos que están apareciendo tanto de derecha como de izquierda que hay una curva que a mí me gustaría que se aplanara es la de la polarización y que a partir de ello nos pusiéramos a reflexionar qué vamos a hacer después tendremos un 2024 entonces igual de competido en donde regresaremos a lo que pueden ser los 30 y no me estoy refiriendo a los años 30 en donde había un presidencialismo pues este como ustedes lo recuerdan este con con tanto poder como quizá hoy también existe hoy se ha revivido un presidencialismo de una única persona que en cierto modo no está utilizando los instrumentos que hace apenas unos años pudimos construir de ciertas autonomías para que acompañaran el presidencialismo y lo moderasen en cada una de sus decisiones pero eso lo tocamos en un momento más si me dan tiempo nuestros amigos lo estoy aquí calculando bien bueno creo este el asunto pero regresaríamos a los regresaríamos a los 30 en los porcentajes de votación ¿a qué me refiero? a ver un rápido repaso un rápido repaso en 1988 hubo una elección que todavía este se combate en la memoria este donde resulta triunfador en un gran debate al respecto el candidato Carlos Salinas y frente a un frente democrático nacional los números siguen llamando la atención lo que sí quiero comentar es que lo que yo vi en ese tiempo con orgullo lo digo junto con Luis Donaldo Colosio yo participé como candidato al Senado por Sonora donde tuvimos una victoria y ocupamos un escaño en el Senado vimos una polarización que se estaba dando muy peligrosa en el país pero los resultados ya apuntaban a que no se seguían dando porcentajes de votación como los que en algún momento tuvo el presidente o el candidato José López Portillo que fueron de 90% a su favor ¿cómo no iba a ser de 90? yo no sé por qué no fue de 100 si era candidato único pero pronto se fueron reduciendo los porcentajes estamos hablando también este recorremos de los 70 y luego los 80 con Miguel de la Madrid y luego Carlos Salinas con su 50 apenas rebasante que es el debate de la mayoría pero de ahí en adelante aunque tuvimos elecciones sumamente excepcionales tanto Ernesto Cedillo como posteriormente Vicente Fox en aquel que llamaron cambio de régimen pero en realidad fue cambio de partido político no puede de régimen siguió siendo un régimen presidencial tuvieron porcentajes de los 40 40% esto es muy importante porque ya veníamos de los 90 porcientos hasta los 40 porcientos ya la gobernabilidad estaba sufriendo y ya no digamos cuando viene este Felipe Calderón el porcentaje de votación y el debate fue en que los dos principales competidores en ese momento estaban en los 35 porcientos o sea había un 65 porciento que no había votado por uno de ellos o del otro y después viene la elección de Enrique Peña Nieto y es una elección en el cual a través de la coalición que se tuvo con el verde el PRI y el verde alcanzaron cerca del 39% ya no andábamos en los 40 menos en los 90 porcientos de votación ya estábamos en los 30 es más el PRI por sí solo para que nos haga reflexionar de la competencia que viene y donde debe de estar parado había conseguido 31.7% esa era la votación de un muy buen candidato como lo fue Enrique en ese momento más el 7% o cerca del 7% del verde te daba cerca del 39% de la votación con eso tomó posesión el presidente Peña Nieto por eso la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador posteriormente con un 53% es excepcional pero también es extraordinaria y no se va a volver a repetir en el 2024 estando conscientes de que no se va a volver a repetir en el 2024 no es cuestión ya de estamos hablando de lo que puede ser el 2024 de partidos políticos es simplemente de nuestro país tendríamos que prepararlo para tener instrumentos que nos permitan dirimir las dificultades de regresar a los 30% de votación del partido triunfador y del candidato que venga y ese es el método que pues en buena parte hemos venido platicando desde hace tiempo de los gobiernos de coalición es un método para dialogar cuando vengan los momentos en los cuales en un pluripartidismo como el que tenemos nosotros lleguemos a tener un candidato triunfador en la presidencia de la república y cámaras divididas eso mínimamente nos tiene que hacer reflexionar los ajustes los tenemos que hacer hoy con un congreso que acepte una discusión de esta naturaleza que no crea que esto se ganó y se ganó de una vez y para siempre como son las victorias o las derrotas nadie gana ni pierde de una vez y para siempre y entonces trabajar sobre lo que ya está en la constitución y que logramos introducir hace algunos años siendo ya diputado y acabo de saludar a varios de mis amigas y amigos que nos acompañamos en este momento de introducir en la constitución en el artículo 89 de los gobiernos de coalición pero están puestos ya ahí los gobiernos de coalición de manera potestativa para que un presidente en un momento este pues de de problema en una elección este cerrada tenga un instrumento para poder convocar otros partidos políticos o a otros otras fuerzas para poder construir un gobierno que tenga puentes de diálogo no como los del año 2006 en donde parecía que todo estaba perdido y que el caos era lo único que íbamos a obtener estos puentes de diálogo en un gobierno de coalición con distintas fuerzas políticas que nos permitan transitar y mejorar sobre todo a los gobiernos como nos puede mejorar los gobiernos con el nombramiento de gabinetes que sean ratificados por el senado esto es muy importante porque la calidad de los gobiernos mejora mucho cuando se ponen en la pantalla en buena parte de las personalidades no quiero decir de este gobierno del anterior gobierno sino de todos los gobiernos imagínense ustedes a los que conformaban el gabinete si hubiese sido posible que algunos de ellos hubiesen sido ratificados por el senado de la república sobre todo en tratándose de de personajes que no muestran experiencia en la disciplina que le fue encargada para poder acompañar al presidente en turno este gobierno de coalición ya establecido en la constitución merece ser reglamentado y ahí es en donde está el punto cómo llevamos esta discusión sin abandonar lo cotidiano nuestra opinión alrededor de lo que está sucediendo conformes o inconformes alrededor de lo mismo con nuestras opiniones que deben ser respetadas y sin olvidar esto cómo nos vamos planteando y vamos pensando qué hacer para que cuando regresemos a los 30 de votación tengamos instrumentos que nos permitan mejorar la gobernabilidad demos por descontado que el presidente en turno y no nada más este sino así ha sucedido con los otros lo platiqué en distintas ocasiones para que se eviten por qué no se lo platicaron al anterior o al anterior se lo platiqué desde Fox al mismo Felipe Calderón lo platiqué con Enrique Peña Nieto y en esta oportunidad no he tenido oportunidad de platicarlo más que con algunos miembros muy importantes del partido Morena y algunos integrantes del gobierno no a profundidad porque parecen no necesitarlo y es cierto momentáneamente no se necesita por haber alcanzado tanta fortaleza con el 53% de la votación pero lo platiqué con todos ellos pero cuando están ya electos ya no es tan fácil dialogar con ellos de estas cosas el candado de seguridad para platicarlo con el gobierno en turno es decirle no aplica en este gobierno recordemos que la modificación que hicimos para introducir los gobiernos de coalición la mejor forma de permitir que esto transitara con el gobierno en turno gobierno periodista fue poniéndole el candado de que podría ser optativo en el año 2018 no antes está bien le pusimos que fuera el 18 una ley que ya regule bien los gobiernos de coalición pues podría tener también ese transitorio de que aplica en el 2024 no aplica en los de hoy sino en los de mi compadre ese es el punto pero ¿cómo funcionaría esta ley? porque hay varias corrientes de opinión que dicen no, 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 no no necesitamos gobiernos de coalición lo que necesitamos es una segunda vuelta yo no soy un pues simpatizante abierto de la segunda vuelta electoral como fórmula de solución para construir mayorías que son artificiales se pueden construir mayorías como las que tiene hoy el presidente López Obrador con el 53% que le vino natural de una votación por las distintas razones que ustedes quieran las artificiales son en una segunda vuelta en la que pues solamente se presentan dos candidatos y necesariamente tendrá que salir más del 50% y las mayorías construidas políticamente a través de gobiernos de coalición que permitan instrumentar distintas políticas públicas en materia de salud de seguridad pública de economía de medio ambiente todo a lo que se refiere el gobierno para eso son gobiernos y gobiernos coaligados que pueden dar estructura entonces la ley o la propuesta de una ley es una iniciativa de ley existe la iniciativa de ley hemos platicado con distintos intelectuales y académicos estudiosos de la materia uno de los más importantes es nuestro amigo Diego Valadez y que hasta obra escrita tiene al respecto y hemos coincidido de que debería de normarse en buena parte lo que son lo potestativo o lo obligatorio y yo en lo particular por una discusión casi siempre recurrente con el partido acción nacional que es amante de la segunda vuelta electoral le digo que es posible considerar la segunda vuelta electoral pero solamente como una puerta de escape ante la incapacidad de los políticos de poder construir un gobierno de coalición pero antes nos tenemos que dar la oportunidad de negociar de pactar de acordar de hacer que las cosas buenas sucedan como dijo Pepe Alfaro miren un momento pragmático de gobierno de coalición para que las cosas sucedieran se dio con el llamado pacto por México ese pacto por México permitió que las distintas fuerzas que estaban en la competencia acordasen en común cómo hacer reformas reformas que vivimos en el congreso yo en lo personal tuve el privilegio de coordinarme con un grupo de senadoras de senadoras de senadores pero sobre todo de diputados y diputados para hacer que esto sucediera pero fue un esfuerzo muy pragmático no fue institucional de que estuviese normado por una ley y por eso tan efímero por eso es que todo lo que se logró en ese pacto que lo hicimos leyes y que construimos organismos autónomos y grandes modificaciones se rompió a los dos años porque no había una normatividad más que la buena fe entre los partidos políticos y cuando se pierde esa confianza yo vi el momento en el que estaba sucediendo hice las observaciones alrededor del mismo y estoy seguro que ese rompimiento fue recuerdan ustedes que las principales fuerzas políticas que estaban en ese pacto pues eran el PRI el PAN y el PRD estaba también el Partido Verde llegaron en un momento en el cual no coincidieron y empezaron a sacar reformas sin el consenso una de ellas fue la energética ahí el PRD hizo toda la resistencia porque sintió que había trabajado en un pacto y que aquí se estaba rompiendo el acuerdo de que fueran todos en consenso y luego la reforma fiscal en donde el PRI fue con el PRD y sin el PAN que por cierto siempre lo he comentado no fue una muy buena reforma cuando tú a una iniciativa de reforma le tienes que hacer 97 modificaciones como se la hicimos en la Cámara de Diputados es que no se había pensado correcta y completamente la reforma pero eso ya es otra es otra cosa regresando se necesita entonces tener una legislación que nos permita ser el puente de diálogo para poder resolver en buena parte las cosas que no las puede hacer un solo partido cuando solamente tiene el 35% cuando mucho del apoyo electoral y hay un 65% que puede hacer la resistencia la iniciativa existe la iniciativa está hecha y con un ingrediente adicional que dice si son incapaces entonces los partidos políticos de hacer un gobierno de coalición para negociar que las cosas pasen deberá de haber una segunda vuelta que ponga orden miren en España vive un sistema complejo como les comenté ahorita de la anécdota con Felipe González pero a final de cuentas ha resuelto sus cosas haciendo coaliciones parlamentarias que permitan suceder un gobierno que es lo que tiene hoy Sánchez como gobierno le fue difícil pero a final de cuentas se encontró la salida termino diciéndoles esta es una idea pensando en que estaremos el 2024 viendo una nueva realidad distinta a la que hoy observamos y que tenemos que prepararnos para ello pensar en que hacer vamos tener algo que funcione y algo que funcione democráticamente esto es lo que yo este he querido platicar con ustedes espero no haberles robado mucho tiempo ni haberlos aburrido más de la cuenta muchas gracias por escucharme muchas gracias extraordinario Manuel Fabio compañeras compañeros con sus micrófonos silenciados les voy a pedir un aplauso prolongado no se escuchará pero se verá le quiero pedir al equipo técnico que pase los aplausos en las diferentes pantallas como un reconocimiento a la extraordinaria charla que estamos recibiendo de Maldio Fabio Beltrones Rivera gracias muchas gracias Maldio Fabio compañeros compañeras después de este banquete inicial de reflexiones y propuestas del licenciado Beltrones pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas que se desarrollará en dos rondas integradas cada una por cuatro y cinco compañeros respectivamente que solicitaron con antelación participar en este evento les recuerdo que el límite para formular su pregunta es de dos minutos en la ronda inicial intervendrán los compañeros César Michel Joaquín Hendrix Margarita Flores Sánchez y Julio Ezequiel Chong-Yong le solicitamos que estén preparados y pendientes de su turno en primer término desde la Unión Americana hace uso de la palabra el compañero César Michel integrante del grupo de mexicanos migrantes en los Estados Unidos de Norte América que recientemente suscribieron su incorporación a nuestra corriente nacional de opinión Movimiento Líder bienvenido y adelante con tu micrófono César buenos días mi nombre es César Michel Aldana y soy mexicano residente en el exterior miembro de la coordinación territorial del PRI en California y a nombre del comité me permito exponer hablar de gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación es un tema muy difícil porque el electorado le dio su preferencia a la coalición que conforma la mayoría en el poder legislativo a lo que nos enfrentamos como partido es a cómo reaccionar un movimiento político que no sólo se llevó el voto sino que intenta adjudicarse las banderas políticas históricamente enarboladas por nosotros para poder enfrentar esta nueva realidad necesitamos que el partido se entienda como uno de los factores históricos de movilidad social y el entender que tenemos que trabajar para recuperar la credibilidad y ser una alternativa electoral yo como miembro de un sector social desplazado por la falta de oportunidades espero que el partido pueda crear un proyecto de nación que nos incorpore a los mexicanos residentes en el exterior que reivindiquen nuestras legítimas aspiraciones en su programa de acción y el reconocimiento de su necesidad de incorporación a las tareas partidistas que respalde una reforma política que nos permita el voto universal sin limitaciones y la representación de nosotros en el congreso una representación a los mexicanos que viven fuera y participan en la economía del 30% de las familias mexicanas licenciado Beltrón ¿qué opina usted de que el presidente se comporte solo como jefe de gobierno y no como jefe de estado y realice su primera visita al país en que viven más mexicanos fuera de México y no se entreviste con nosotros ¿qué opina usted de que para el gobierno y la oposición solo existan halagos para los mexicanos migrantes y no se nos permita la representación en el congreso muchas gracias muchas gracias César con nuestro reconocimiento por la lucha que emprenden por mejorar su vida y por el reconocimiento a sus derechos vaya un saludo muy especial por tu conducto a los migrantes mexicanos radicados en la unión europea toca ahora el turno a nuestro estimado compañero Joaquín Hendrix Díaz muy estimado y respetado ex gobernador del estado de Quintana Roo tu intervención estimado Joaquín me lleva a destacar la presencia de 10 ex gobernadores que nos están acompañando en este evento les agradecemos su presencia nos distinguen Abelardo Carrillo Zavala de Campeche Manuel Andrade Díaz de Tabasco Francisco Olvera Ruiz de Hidalgo Manuel Cavazos Lerba de Tamaulipas Miguel Borje Martín de Quintana Roo Víctor Manuel Tinoco Rubí de Michoacán Celso Humberto Delgado de Nayarit Fernando Moreno Peña de Colima y por supuesto nuestro estimado amigo don René Juárez de Guerrero muchas gracias con tu intervención estimado gobernador Hendrix muchas gracias muchas gracias Jaime pues con el saludo un saludo muy afectuoso a mi amigo Mario Fabio Beltrones un saludo muy afectuoso desde luego a todos ustedes a todos los compañeros integrados a esta corriente de opinión por este me parece muy importante esfuerzo aportación que pretendemos hacer para que a nuestro país a nuestra nación a nuestra república me vaya mejor yo he preparado algunos alguna información alusiva al tema que hoy nos reúne pero en mérito de lo ya informado por nuestro propio invitado especial de este día a los comentarios externados también por nuestro coordinador de este movimiento Pepe Encarnación Alfaro diré solamente que la llamada cuarta transformación de la que se habla en este gobierno no es más que un grotesco espectáculo de gobierno neopopulista caudillesco y autoritario que representa el gobierno de Morena eso es creo lo que pensamos no solamente quienes estamos integrados a este movimiento sino el prismo en general y la sociedad mexicana en su gran mayoría en mérito de lo de lo que he comentado me voy a circunscribir a formular una pregunta en dos vertientes primera aceptando y entendiendo que el contenido actual de nuestra constitución general de la república en la parte malio en la que has expresado que incorporamos la posibilidad de los gobiernos de coalición pero que quedó en una decisión optativa o potestativa del presidente de la república mi pregunta va concretamente en ese sentido que nos corresponde hacer cuál es el siguiente paso para que no tengamos que ir a una segunda vuelta y que la decisión de la coalición se amarre a los porcentajes de los que tú nos has hablado malio esos treintas que sea un mandato constitucional directo y concreto en función del resultado electoral que estemos viviendo esa es una parte de mi pregunta la otra tomando en cuenta que hoy día cualquier reforma que pretendamos va a ser muy difícil llevarla a una decisión en el congreso pero no perdamos de vista que tenemos en las calles de nuestra nación una gran energía social que puede acompañar a la oposición formal en el congreso de la unión y de esa manera me parece que aprovechando esa gran energía social que tenemos en las calles podemos lograr en la próxima elección en la elección del 21 una nueva conformación de la cámara para aterrizar las reformas que son necesarias para hacer realidad el gobierno los gobiernos de coalición esa energía social obviamente me parece que se podría canalizar a través de los partidos políticos que nos tenemos que abrir a la sociedad que tenemos que escuchar lo que la sociedad nos está diciendo porque solamente de esa manera vamos a lograr nuestros objetivos aliándonos en este momento todos toda la oposición no le hacemos mella al gobierno de la república necesitamos incorporar esa muy importante energía social que hoy hay en las calles del país esas son las dos vertientes de mi pregunta estimado amigo Mario Fabio Betrón muchas gracias estimado gobernador Hendrix corresponde ahora presentar su pregunta a nuestra compañera ex senadora de la república y actual diputada federal margarita flores sánchez adelante margarita activa tu micrófono por favor muchísimas gracias como siempre es un gusto saludarlos a todos a todos mis amigos y compañeros de movimiento líder a encarnación a pepe de manera muy especial a mi líder en la bancada a rené juárez a cual le tengo un cariño muy especial a héctor yúnez y mariana que también nos acompaña y de manera muy especial licenciado mal y un saludo para su hija con la cual participé cuando fue candidata en sonora en su en su campaña coordinando el tema de las mujeres quisiera comentar un factor que ha sido determinante para permitir los excesos y las improvisaciones del actual régimen de gobierno lo es sin duda la mayoría parlamentaria que se tiene en la cámara en ambas cámaras tanto en el senado como en la cámara de diputados una mayoría legislativa que está al servicio del poder ejecutivo sin una propuesta clara de construcción institucional una mayoría parlamentaria sin rumbo ni brújula ideológica un conjunto de brazos realmente dispuestos a levantar para aprobar por disciplina todo lo que el titular del ejecutivo lo indique algo que criticaban cuando eran no eran gobierno en los regímenes pasados del PRI anterior en este escenario considero que el papel de los grupos parlamentarios opositores a Morena cobra especial relevancia para defender un auténtico equilibrio entre los poderes y tal parece que le apuestan a un peligroso escenario de confrontación social lo estamos viendo y lo estamos viviendo todos los días que está creciendo y acrecentando todos los días a México le hace falta un congreso plural y democrático que corrija las desviaciones y fortalezca verdaderamente los avances sin embargo el país enfrenta el día de hoy todos los posibles peligros de una crisis de ingobernabilidad lo vemos y vemos que todos los días está creciendo en este escenario y en atención a su experiencia legislativa al frente de los grupos parlamentarios de nuestro partido lo mismo que le ha tocado hacer en la oposición como gobierno le pregunto en su opinión cuáles son los elementos de una agenda política que se debe considerar para formar una efectiva alianza parlamentaria que enfrente con efectividad los excesos del grupo mayoritario en la actual legislatura y prepare el terreno para la integración de una nueva mayoría en la Cámara de Diputados a partir de las elecciones 2021 me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios su opinión sobre este tema en las elecciones 2021 de verdad agradezco que me den la oportunidad de poder participar muchísimas gracias muchas gracias estimada diputada Flores a continuación hará uso de la palabra nuestro estimado compañero Julio Ezequiel Chong John de la coordinación del movimiento líder en la Ciudad de México adelante estimado Julio con tu micrófono muchísimas gracias con el orgullo de ser integrante fundador de este movimiento líder en el cual seguimos creciendo bienvenido don Manlio Fabio escuchando con atención su exposición llego a la conclusión de que no ha sido suficiente el trabajo de usted y de varios estudiosos en el tema de la gobernabilidad sobre todo a la hora de ir a los hechos no hemos sido capaces y por eso tal vez paguemos y seguiremos pagando las consecuencias de no alcanzar las reformas convenientes los mexicanos ya no queremos ver en las candidaturas a los mismos yo no creo en las alianzas si solo son electorales las alianzas deben tener sustento en el plan de gobierno decía la diputada Margarita Flores y con razón alianza que no se muestra en la legislación de nada sirve el haber logrado el triunfo en las urnas es por eso que ante la explicación amplia de ustedes don Manlio solamente quisiera hacer cuatro preguntas ¿qué opina usted sobre la elección de los diputados federales y locales con solo registro de candidatos de mayoría relativa? es decir desaparecer las famosas listas que hacen los partidos y mantener la representación proporcional por supuesto pero que esta sea por repechaje dos elegir para el senado solo a dos de mayoría y a uno de minoría es decir en el caso del senado desaparecer la representación proporcional tercer cuestionamiento abolir la posibilidad de la reelección inmediata de legisladores y de presidentes municipales y alcaldes en la ciudad de México y cuatro mantener vigente de forma atajante y reiterativa ante la posibilidad de un emperador López la no reelección absoluta del presidente de la república y de los gobernadores don Mario muchas gracias por su respuesta muchas gracias estimado Julio muy interesante los planteamientos que hemos escuchado ahora escucharemos la segunda parte de los comentarios de licenciado Beltrones dando respuestas a las preguntas planteadas anteriormente adelante licenciado Beltrones ahí estoy escucha muy bien bueno primero muchas gracias por esta participación intentaré ser les prometo intentaré ser lo lo más este preciso y y corto posible para preguntas tan interesantes que me gustaría desarrollarlas de mucha mayor manera pero en orden de aparición diría con nuestro amigo César César Michel que hijo de un gran amigo mío de Javier de Javier Michel que si el eje de de todo esto es la gobernabilidad y la construcción de mayorías cuando estas mismas estas últimas no se dan de manera natural en una elección como hoy sucede o como sucedió en el 2018 al presidente Andrés Manuel López Obrador se le dio no nada más la oportunidad del triunfo sino se le obsequió una mayoría del 53% más las mayorías prefiguradas que tiene tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados con la que con las que se batalla en ocasiones como sucede en buena parte de la historia que cuando como decía Humberto Eco cuando se dialoga con las ideologías este no hay razonamiento posible ese punto es muy importante para después abordar lo que bien señaló tanto Joaquín como Margarita qué hacer en el Congreso bueno el razonamiento en estas condiciones no parece ser la mejor arma aunque hay que insistir en ella yo estoy confiado en que la dirigencia del partido actualmente César Alejandro Moreno Alito al frente de ella está considerando porque él ha sido también un parlamentario de origen yo coincidí con él en Cámara de Senadores y también coincidí con él en Cámara de Diputados e hicimos trabajos juntos recuerdo que él presidió la Comisión de Gobernación de Cámara de Diputados antes de irse como gobernador a Campeche de que hagan su trabajo identificando estos momentos Alejandro y yo compartimos un Senado en donde pues éramos una fuerza realmente pequeña después de las elecciones del 2006 pequeña pero con ideas y con grandes figuras que la componían esa bancada que tenía enorme experiencia en la misma que nos permitió llegar a ser influyente para llevar a cabo reformas reformas importantes y que esa experiencia que tiene porque sí la tiene Alejandro el presidente del PRI le permita sacar adelante nuestra hoy fuerza menor pero con un partido histórico que por cierto y nos reconoceremos en él es un partido que muchas de las ocasiones no sabe ser oposición porque nosotros nacimos para ser gobierno déjenme nada más hacer una precisión para que no se quede la mala impresión de que nacimos para ser gobierno pero como estamos educados para ser gobierno cuando ganamos buscamos hacer ese gobierno sin las naturales equivocaciones que comete cualquier gobierno y de cualquier partido político pero cuando no ganamos las elecciones intentamos también hacer gobierno configurando lo que son los acuerdos cuando estamos nosotros del lado de las reformas que se planteen y si no ser una buena oposición pero casi siempre estamos nosotros condicionados a buscar acuerdos me llama la atención por ejemplo ahorita que los esfuerzos de varios gobernadores y sobre todo con esto del necesario reconocimiento de la desventaja en la que se encuentran los estados por el tema de la ley de coordinación fiscal intenten cambiarla como ha sucedido en anteriores ocasiones pero lo que tenemos debemos de tener mucho cuidado es no balcanizar a México es que no partir en fragmentos ahí así como digo que no hay que pues impulsar fanatismos de un lado y de otro hacer a un lado el fanatismo así también hay que ser muy cuidadosos en no balcanizar a la república debemos de empujar a que existe el diálogo con el gobierno federal por más fuerte que este sea pero siguiendo con César yo estoy más que convencido que esta visita que hace el presidente López Obrador a a los Estados Unidos no es una visita de estado es una visita de un jefe de gobierno a otro jefe de gobierno de presidente a presidente parecía inevitable por la necesidad de lo del tratado de libre comercio que pues afortunadamente se pudo construir en estos momentos y espero que si no es en esta visita existan otras formas de comunicación con ese importante gobierno que tienda en mucho a proteger los derechos de nuestros paisanos en los Estados Unidos y a buscar soluciones a las relaciones tan complejas que existen históricamente entre los Estados Unidos y México lamento mucho de verdad que la visita se dé en un contexto de sucesión en en aquel país y ojalá y no nos volvamos a involucrar en elecciones de otros países que inconveniente sucede y tan malos resultados nos ha dado paso con saludos mi querido César este estoy seguro que también el PRI deberá hacer su trabajo allá en los Estados Unidos y que tú serás una pieza muy importante este Joaquín si está este nuevo este gobierno hoy en funciones pues tiene esas características que le da la solidez del resultado electoral del 2018 pues este eso no lo podemos nosotros ocultar eso al final de cuentas sucedió este lo que tenemos que procurar como viene lo decía Margarita es prepararnos pero para el 2021 porque el 2021 para beneficio de este país debemos de buscar equilibrios que permitan que el Congreso sea verdaderamente un contrapeso del Ejecutivo no un obstructor del Ejecutivo un contrapeso del Ejecutivo para evitar los excesos que se puedan cometer en un presidencialismo tan fuerte como el que se está instalando sobre todo negando la pertinencia la conveniencia de órganos autónomos que durante mucho tiempo construimos en consensos y que quizá sí eran órganos ya pesados algunos hasta burocratizados pero que merecían un ajuste no su desaparición y su negación defender las autonomías para los equilibrios de los poderes debe ser muy importante empezando por las autonomías y soberanías del poder legislativo y del poder judicial para que puedan convivir correctamente en un modelo con el presidente en turno y por eso yo hablo de que debemos de perfeccionar lo que ya está en el en el 89 que fue un gran avance no fue el pacto de la Moncloa obviamente por cierto algún funcionario público hace años decía que era el pacto de la Moncloa que es más bien de la Moncloa pero no fue exactamente el pacto de la Moncloa pero sí en buena parte este fue un gran paso el que se reconozca en la constitución la posibilidad de los gobiernos de coalición y hoy toca a esta legislatura o a la próxima legislar en la materia y para legislar en la materia se necesita la mitad más uno no nada más las dos terceras partes y es cierto se necesita la voluntad política de la mayoría que por cierto este parece no entender bien esta necesidad como si ellos se fueran a confirmar eternamente como si fueran un grupo con el 53% que le dio sobre todo la popularidad y el trabajo hay que reconocerlo del presidente del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador si le apostaría yo creo que y aquí hago otro reconocimiento al tema de muchos de los hoy dirigentes del PRI y de los demás partidos políticos del PRD y del PAN de que tienen la seguridad de que si hay un régimen que debe de prosperar es el régimen de partidos políticos vamos que ordenadamente a través de los partidos políticos podamos acceder al poder y a los equilibrios del poder los partidos políticos son fundamentales por eso hay que cuidarlos más allá de si los partidos políticos puedan o no hacer alianzas o coaliciones los partidos políticos son el buen eje de la construcción de los gobiernos reconozcamos como bien lo señalan nuestros amigos que se cometen errores quien no los ha cometido solamente no se cometen errores cuando no se actúa en ocasiones también se cometen los errores por excesos nosotros reconocemos los nuestros a final de cuentas en el caminar uno se va encontrando con el éxito y también con los errores que se van cometiendo unos sirven para mínimamente fortalecer el espíritu y los otros para recapacitar en lo que ya no tenemos que hacer yo confío como bien lo dice Joaquín en que esos partidos políticos que regresarán a los 30% de votación ojo van a regresar a los 30% de votación y nadie por sí solo podrá nuevamente gobernar este país hay que construir las reglas y Margarita creo que lo único que te diría después de de esto que coincide mucho con lo que Joaquín mencionaba que el 2021 es la oportunidad que tenemos de volver a los equilibrios y para eso los partidos políticos necesitan trabajar más allá de si se alían o no se alían a hacer un trabajo con sus mejores cuadros y sobre todo si van a hacer alianzas por eso yo digo la diferencia entre las alianzas electorales y las coaliciones de gobierno no es lo mismo hoy en día una alianza electoral se registra en el INE incluso meten una plataforma común y qué es lo que sucede en la actual legislación Margarita cuando termina la elección se acabó la alianza eso es realmente ridículo lo que deberíamos de proveer en la legislación es que las alianzas que se instalen con un triunfo deberán de respetar el convenio de coalición electoral que hicieron en el INE y hacerlo efectivo solamente así es como este dejarán de ser una planta de ornato y simplemente para ganar elecciones llevémonos a la construcción de gobiernos tú tienes toda la razón no nada más alianzas electorales sino que concluyan como alianzas parlamentarias posteriores en base a un proyecto que tienen que registrar cuáles son los puntos porque también no podemos coincidir en todo pues por eso somos partidos pero sí podemos tener un programa común en ciertos ejes yo me alejaría mucho de esta confrontación que se está queriendo presentar de manera imprudente en los grupos momentáneamente mayoritarios en la cámara que no respetan a los grupos minoritariamente momentáneos en la cámara recordemos que esto no es para siempre y seguiría insistiendo en que aplanemos la curva pero aplanemos la curva de la polarización y eso solamente se puede hacer con ideas con planteamientos y con diálogo concluyo Julio que bueno y sí recuerdo muy bien que eres original constructor de este movimiento este líder sobre todo en una ciudad tan compleja como la de México que todos conocemos tú también estás en el tema de las alianzas no solo electorales muy bien y por eso planteo yo las coaliciones de gobierno pero las preguntas concretas ¿qué opino de la elección de los diputados federales solo de mayoría? la historia y la construcción de los diputados plurinominales se dio para beneficio de las minorías lo construimos desde la mayoría para beneficio de las mayorías y garantía de la pluralidad si lo que creemos es que exista la pluralidad yo estoy convencido de que para darle vida y evitar caer en las lógicas de los bipartidismos o tripartidismos poderosos conservemos en buena parte lo que son estos pues instrumentos que garanticen la presencia de minorías hagamos lo necesario para que esas minorías que casi siempre han existido pues sean de calidad no nada más de cuotas esa es mi opinión el senado pues creo que el pegote de la lista nacional del senado si debería desaparecer como tú lo dices y quedarnos nada más con los dos senadores de mayoría y uno de minoría y sobre todo por un principio la lista la lista distorsiona lo que son las igualdades de los estados en la representación del senado en ocasiones hay estados que tienen más senadores que otros y ese no es el espíritu del senado de la república el tercero de abolir la reelección inmediata de los alcaldes fue una gran discusión yo no soy de el espíritu o la idea reeleccionista en ninguno de los casos creo que hay una gran lucha por medio que no justifica la reelección fue una negociación política de hace algunos años quizá en sesión al partido acción nacional que si creen eso este miramos bien lo que va a pasar ahora con los que deseen reelegirse que no han dado tan buenos resultados y entonces saquemos nuestras conclusiones y porque la cuarta respuesta a tu pregunta es si se debe mantener la no reelección en el tema presidencial pues yo creo que hay que luchar por mantenerla no reelección en el tema presidencial y confío en que las expresiones del mismo presidente en turno de Andrés Manuel López Obrador sean con premiadas con verdad de que no habrá ningún intento alrededor de hecho gracias muchas gracias estimado Manlio por tus respuestas y comentarios compañeras y compañeros procederemos ahora con la segunda ronda de preguntas que formularán de manera continua nuestros compañeros Luis Antonio Muñoz Mosqueda Marco Antonio Vázquez Valencia Luis Felipe Hernández Barrios Jesús Díez Flores y Jorge Moreno quienes expondrán su cuestionamiento en un máximo de dos minutos cada uno pero antes de conceder el uso de la palabra a nuestro amigo Luis Antonio Muñoz Mosqueda expresidente del Foro Nacional Permanente de legisladores quiero aprovechar este momento para saludar y destacar la presencia de un importante número de compañeras y compañeros del Foro Nacional Permanente de legisladores entre quienes se encuentran los expresidentes Carmila Olmeda y Joaquín Álvarez Ordóñez que hoy nos están acompañando ahora sí adelante estimado Luis Antonio Muñoz Mosqueda muchas gracias Jaime saludo con mucho afecto al licenciado Mario Fabio Beltrones y a todos los integrantes de este grupo plural entendiendo gobernabilidad como la coordinación colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad civil que en conjunto posibilitan las acciones de un gobierno la condición de gobernabilidad depende del equilibrio y la capacidad de respuesta eficaz que tenga el sistema político sobre las demandas de la sociedad ante la situación de crisis sanitaria que derivará pronto en crisis económica y aún de viabilidad política en la que nos encontramos vamos a enfrentar el mayor de nuestros desafíos en las elecciones del próximo año 2021 para ello se ocupará mayor inteligencia tolerancia y altura de miras para encarar y superar los enormes desafíos que acechan al partido y a nuestro país es el tiempo de oponernos a la ruptura de la nación es el tiempo de pensar en México licenciado Beltrón en su opinión cómo debemos blindarnos para enfrentar el proceso electoral del próximo año para lograr una auténtica gobernabilidad y orientación positiva del régimen considera que es la hora de privilegiar alianzas o coaliciones del PRI con todos los partidos opositores al que ahora los gobierna si ese fuera el caso el PRI que debe hacer para defender nuestros postulados de democracia y justicia social por su respuesta muchas gracias muchas gracias estimado Luis Antonio corresponde ahora el turno a nuestro amigo el ingeniero Marco Antonio Velázquez Valencia adelante con tu micrófono Marco Antonio si muy buenas tardes este muy buenas tardes compañeras y compañeras de nuestra corriente de opinión crítica líder estimado licenciado Mario Fabio Beltrón Rivera en su largo andar por la política nacional usted ha tenido la oportunidad de conocer nuestro sistema de gobierno desde el omnipotente presidencialismo y el partido hegemónico a la trilogía de fuerzas políticas y PAN y PRD y así avanzar en nuestra incipiente democracia a un mayor pluralismo partidista en cuyo camino se fue desgastando el régimen presidencialista con un sistema de partidos cada vez más fragmentado el pasado proceso electoral del 2018 parecía indicar que quien ganara la presidencia de la república no lo haría con una mayoría contundente y había que pensar en realizar una segunda vuelta electoral que diera certeza y legitimidad y pensar en gobiernos de cual que ya existe en el artículo 89 de la constitución y nadie fuimos capaces de prever que debido al deficiente trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron a la crisis vivíamos ganara en forma contundente el beneficiario de las circunstancias que privaban en ese momento y que ocasionaron el hartazgo de la ciudadanía hoy nuestra nación atraviesa por una crisis de gobernabilidad ante un gobierno que desmantela instituciones y que respire la constitución al gusto de un solo hombre y que solo piensa en crear programas asistenciales que le generen un clientelismo electoral con un claro proyecto ideológico comunismo autoritario licenciado Beltrones le pregunto ante la eventualidad de que Morena y sus aliados electorales pierdan la mayoría en la cámara de diputados y que se forme una nueva mayoría que ve usted conveniente que en la próxima legislatura debiese reglamentarse el artículo 89 constitucional el cual la fecha se observa solo conveniente aún se reglamentó y solo administrativo y así avanzar al gobierno de coalición que México necesita muchas gracias gracias Marco Antonio ahora le vamos a solicitar a nuestro compañero Luis Felipe Hernández Barrios de Tuxpan Veracruz formule su pregunta adelante Luis Felipe a sus órdenes espero que me escuchen saludos afectuosos al señor licenciado Fabio y a todos los que integran este movimiento nacional la república en nuestro país es de corte presidencialista ya que el presidente de la república elegido por el pueblo concentra funciones de jefe de estado y jefe de gobierno esto a diferencia de las repúblicas parlamentarias donde las funciones de jefe de estado son diferentes del jefe de gobierno quien por cierto es elegido por el parlamento al cual rinde cuentas por el agotamiento cada vez son menos las bondades de este sistema en nuestro país se agotó con la finalidad de tener una figura presidencial sólida el tránsito hacia la democracia demanda atenuar el excesivo poder presidencial en sus aspectos constitucional y meta constitucional siendo innumerables los acontecimientos que le han restado legitimidad y credibilidad el presidencialismo mexicano en sus controles conforma una institución actualmente muy criticada todo apunta a su sustitución y en el menor de los casos al parlamentarismo a través de los gobiernos de comisión señor Manofario ¿cree usted que en México sea tiempo de la sustitución del sistema presidencialista? ¿cree usted que sería pundente adoptar en México el parlamentarismo? por su respuesta muchísimas gracias muchas gracias Luis Felipe ahora toca el turno a nuestro compañero Jesús Díez Flores de la coordinación del movimiento líder en el estado de Durango adelante con tu micrófono Jesús muchísimas gracias agradecerle a la coordinación nacional a mi amigo Pepe Alfaro la oportunidad de dirigirme a la audiencia y al licenciado Mario Fabio Beltrón señor licenciado me sumo al reconocimiento a su trayectoria política y de servicio público y a su probado dominio de los temas relacionados a la gobernabilidad democrática como factor de estabilidad social y eficacia en el ejercicio de gobierno una de las consecuencias que tiene la concentración del poder en el presidente de la república acompañada de un liderazgo populista de corte autoritario y caudinista como es el que actualmente vivimos en el país es la generación de un enorme malestar en la sociedad y el surgimiento de un caldo de cultivo para la confrontación y el caos social que está provocando algo que se pensaba improbable para el caso mexicano como es la peligrosa polarización de la ciudadanía como ha sucedido en otras partes del mundo en donde los líderes populistas con recursos a la mano con dinero del estado pueden formar clientelas que garanticen ganar elecciones y por la vía democrática mantenerse en el poder para establecer un régimen de gobierno contrario a los intereses reales de la población hoy en nuestro país los datos nos permiten hacer cuentas y percibir que hay un despliegue publicitario propagandístico del gobierno respecto a sus programas sociales hay un impulso en términos de la formación de cuadros para explicar las bondades que tiene la llamada cuarta transformación de forma que en este contexto resulta obligado para nosotros preguntarnos cuál debe ser la agenda del partido en este tema sobre todo cuando las pretensiones y las acciones del gobierno de la 4T ponen en serio peligro la gobernabilidad del país esto me permite preguntarle licenciado desde su visión sobre el futuro del PRI a corto mediano y largo plazo cuál cree usted que debe ser la oferta política electoral del partido en materia del fortalecimiento de nuestro sistema de gobierno presidencialista con equilibrios y contrapesos entre los poderes de la Unión o considerar que debemos ser promotores del cambio de régimen de gobierno y en este contexto considera que el PRI se encuentra actualmente en condiciones de promover estos cambios en el país por su atención muchas gracias y es un honor saludarlo y estar en esta conferencia tan importante para el futuro del PRI y de nuestro México mil gracias estimado Jesús ahora para concluir esta segunda ronda de preguntas cederemos el uso de la voz a nuestro compañero Jorge Moreno Salinas del estado de Veracruz adelante Jorge con tu micrófono te escuchamos si gracias pues a nombre de Movimiento Líder de la Coordinación Nacional que ha sido a través de mi parte a través de Héctor Yunes saludo a Pepe Alfaro y me da gusto saludar al iniciado Mario Fabio Beltrones que guardando las proporciones tuvimos el honor de trabajar con un gran mexicano yo en Veracruz y el a nivel nacional don Fernando Gutiérrez Barrios lo saludo con mucho gusto al iniciado Mario Fabio Beltrón y comentaré por todo lo que hemos escuchado tenemos claro que en México se vive hoy una grave un grave problema de gobernabilidad que augura tiempos de confrontación e inestabilidad social y política que solo puede ser contenido con la acción corresponsable de la sociedad y de los partidos políticos que se atrevan a plantear alternativas inteligentes en la construcción de plataformas políticas y de comunicación para una efectiva competencia electoral porque considero que no se trata de una lucha contra un partido o un presidente se trata de una lucha inteligente para recobrar el poder los propósitos que tiene el actual gobierno de combate a la corrupción y atención a la pobreza mucho menos se trata de una batalla entre liberales y conservadores eso no puede ser se trata de una contienda por recobrar el rumbo de la nación en una perspectiva de gobernabilidad incluyente en contra de los excesos y las misiones patrimonialistas del estado y del gobierno que nos costó muchos años construir como usted bien dice el inicio Beltrón de lo que se trata reafirmamos es de actuar con responsabilidad política y visión de futuro consideramos que el partido en el poder difícilmente logrará por sus conflictos internos tener un buen desempeño en el 21 y será muy difícil su panorama en el 24 aún con ventajas de ser partido en el gobierno esta será nuestra área de oportunidad sobre todo para el PRI de reconstruirnos creo que seguimos siendo un partido fuerte que tiene cuadros preparados y en esto si quiero comentar usted el licenciado Mario Fabio Beltrón es un gran activo del partido es importante y necesariamente necesitamos de su participación y en ese marco de reflexiones y a partir de su experiencia en el liderazgo partidista me permito formularle el licenciado Beltrón las siguientes preguntas considera usted que nuestro partido tiene aún la posibilidad de convertirse en un efectivo factor de cambio político en el país que garantice estabilidad y gobernabilidad con lo que usted mencionó usted habla de un país de leyes en cómo entendernos en impulsar lo que nos funciona y cuáles considera usted que son los mayores retos que enfrenta el PRI de cara a su 23 Asamblea Nacional y frente al inminente proceso electoral de 2021 por sus respuestas mi agradecimiento es cuanto gracias estimado Jorge compañeras y compañeros concluimos esta segunda y última ronda de preguntas por lo que le solicitamos al licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera nos obsequie sus respuestas sus comentarios y su mensaje final adelante licenciado Beltrones muchas gracias si este estoy convencido como lo platicamos con los otros compañeros que tenemos que poner la mira como como es nuestra obligación de partido histórico y con enorme fundamento en la lucha y en la experiencia en el día después cuando esta crisis sanitaria y económica ya no digo la de seguridad eso va a ser mucho más difícil pasen o ayudemos a que pasen de la mejor manera porque ese es el compromiso también del PRI el de un partido que debe estar comprometido este con el país no nada más con las luchas momentáneas de carácter electoral que se dan y lo reflexionaba y lo reflexionaba y lo reflexionaba bien Luis Antonio Muñoz Mosqueda este el PRI como debe de blindarse para el proceso electoral estoy convencido que para eso existen los acuerdos internos dentro del PRI que reconozcan las fuerzas sobre todo regionales que reconstruya en buena parte lo que es su fortaleza su dominio en esos lugares que reconozca además a sus cuadros más importantes y que mantienen la lucha en cada una de esos espacios y lleve a cabo las alianzas y las coaliciones que sean necesarias pero con objetivos precisos el objetivo no es nada más el triunfo electoral sino que se debe de plantear para qué queremos nosotros esos triunfos y en buena parte debe de girar alrededor del rescate de la gobernabilidad perdida o de la modernización del presidencialismo mexicano aquí es entonces donde sigo en el andar de la política que bien nos menciona Marco Antonio Valencia de que si hemos vivido y estoy seguro que él este junto conmigo distintas experiencias pero vivimos el PRI de los en lo personal de los ochentas setenta finales no me tocó algo mayor con un presidencialismo sumamente fuerte en esas épocas finales de los setentas ya hablamos de una elección extraordinaria como fue la de José López Portillo que la oposición tuvo después a los ochentas obligados ante la crisis económica esa fue una experiencia interesante luego la de la entrada a la competencia electoral del 88 posteriormente a la pérdida del poder en el 2000 a este casi desastre que se tuvo en la elección del 2006 que parecía perderse toda la gobernabilidad por los resultados estrechos a la recuperación del poder presidencial por parte de un partido político que en sus primeros años por cierto hizo lo correcto de buscar las coaliciones el pacto es una coalición lo que pasa es que no se entendió que lo teníamos que llevar a la legislación para que no fuera un acto de voluntarismo puro sino que fuera una institución ya establecida en nuestra constitución somos nosotros reconocedores amantes y amantes de las instituciones del país esa es la mejor forma de gobernar con instituciones y por eso este marco antonio es necesario que legislemos el 89 para ello hay algunas propuestas si quieren yo le hago llegar a algún bosquejo a nuestros amables anfitriones para que cualquiera pueda acceder a ello de una ley que intenta normar los gobiernos de coalición creo que ese debería ser el trabajo legislativo de este y la próxima cámara rumbo a la elección del 2024 sin apartarme de lo que siempre nos a donde siempre nos llevan los veracruzanos le digo a Luis Felipe Hernández Barrio que es cierto que tenemos un presidencialismo que muestra signos de agotamiento está un poco enmascarado ese signo de agotamiento este por un presidente tan fuerte como el que hoy tenemos y que su fortaleza está en una elección en donde obtuvo perdón repetirlo tuvo un 53% de la votación pero el presidencialismo sí está mostrando signos de agotamiento y por eso lo tenemos que acompañar con algunas otras figuras como estas de gobiernos de coalición no obstante yo soy alguien que sí me gustaría caminar hacia el parlamentarismo de verdad a mí me gusta mucho pero la experiencia y el fondo de la convicción del pueblo mexicano está más dado hacia el presidencialismo entonces podríamos ir armoniosamente junto con los gobiernos de coalición acercándonos a un régimen parlamentario pero esto de manera pues con cadencia y sin rupturas por eso creo que los gobiernos de coalición es un paso previo a poder instalar un sistema parlamentario que me parece mucho más correcto a mí en donde se diferencia perfectamente bien el jefe de estado con el jefe de gobierno y que se instalen el jefe de gobierno siempre con una mayoría parlamentaria que le facilite la gobernanza ese es el punto por eso como bien lo señala Jesús Díez Flores hay que rehuir hay que alejar las confrontaciones estériles hay que denunciar y sobre todo no acompañar la polarización que nos divide y que tanto daño nos hace entre buenos y malos perdónenme decentes y y delincuentes y vamos esa polarización que que tiene más que ver con algún tema de carácter anímico y y filosófico como está sucediendo ahora y y acudir más al talento y a la clase política la política puede hacer la diferencia en la polarización es el instrumento que tenemos a la mano y sobre todo con el que nosotros estamos educados hay que buscar los acuerdos siempre los acuerdos este si tenemos a alguien que quizá no lo quiere entender en el congreso en donde quieran pero hay que insistir para eso pues es el trabajo este es un gobierno que necesariamente como algunos otros por su fortaleza tendrá grandes tentaciones tentaciones incluso autoritarias eh que que debe de de estarse muy alerta para no nada más denunciarlas sino evitarlas una de las mejores formas de evitar esa tentación autoritaria es reconstruyendo las eh fracciones parlamentarias en el congreso en el veinte veintiuno y para eso son las elecciones estoy muy alejado es más soy un crítico contumaz de todos aquellos que desde ahorita están diciendo que o quieran instrumentar el quitar al presidente de la república en turno que llegó de manera contundente y democrática este es negarnos a nosotros mismos un golpismo de esa naturaleza como el que sucede con algunos hombres aquí si tengo que mencionarlo de derecha este sumamente rancia como las que pululan quizá a veces de enmascarados o disfrazados de sociedad civil eh la tenemos que denunciar y nos tenemos que alejar eso es peor que lo que nos está pudiendo suceder el acercarnos a teorías y a fuerzas golpistas que intenten de manera no democrática el sustituir un gobierno podrá ser el gobierno tan malo como lo puedan denunciar o tan bueno como ellos se enuncien pero a final de cuentas estamos en un sistema democrático y existen figuras democráticas para poder hacer los equilibrios y esas son las elecciones del 2021 y las la revocación del mandato del 2022 no acompañemos eh fuerzas golpistas para eso somos un partido político serio y maduro bien configurado alejarnos de ello va a ser muy importante ¿qué tiene que hacer el PRI? yo estoy seguro que eso lo está discutiendo la dirigencia y que la dirigencia compartiendo en buena parte sus decisiones con las dirigencias locales y con los cuadros políticos más importantes deberán de encontrar una estrategia que gire alrededor de esto de cómo regresarle gobernabilidad democrática a este país ese es el compromiso histórico del PRI por eso le digo a nuestro amigo Jorge Moreno que como lo aprendimos con nuestro queridísimo don Fernando Gutiérrez Barrios si algo hace daño a un país como también a una persona son los excesos el general Obregón decía eso en una carta a sus hijos recuerden les comentaba a él hijos que lo único que hace daño en esta vida como a los gobiernos es el exceso y cuando no hay equilibrios cuando no hay contrapesos los excesos y las tentaciones del exceso aparecen para eso están los partidos políticos y por eso te tienen que organizar muy bien para darle la gobernabilidad perdida a este país se tienen que hacer plataformas plataformas políticas este esfuerzo del movimiento líder es importantísimo dentro de una organización como es el PRI así lo tienen muchos otros más la lucha no es no puede estar concentrada la lucha en contra de los partidos políticos o de un partido político y menos es una lucha en contra del presidente es fijar posiciones distintas quizá como las que a veces tiene el presidente pero también argumentarla y argumentarlas bien porque eso es lo único que nos va a hacer reencontrarnos con la gente con los ciudadanos la reflexión y sobre todo la autocrítica a los errores cometidos como cualquier otro partido político pero para eso están los partidos políticos para recapacitar y reconsiderar buena parte de esas cosas pero la utilidad de los mismos nos puede evitar caer en esa polarización de neoliberales y conservadores en realidad dista mucho de ser la profundidad del debate que todos queremos ¿qué hicimos y hacia dónde tenemos que ir? y con esto concluyo yo creo que durante mucho tiempo se estuvo discutiendo sobre esa figura fuerte en México que era el presidente de la república algún intelectual respetado irrespetable hasta acuñó la frase de aquel presidencialismo imperial y este y creo que que esto después lo modernizó dentro de los la retórica y los eufemismos nuestro buen amigo ya desaparecido que Jorge Carpizo que le llamó facultades metaconstitucionales él como un buen constitucionalista hizo esa expresión que había que quitarle las facultades metaconstitucionales al presidente de la república y a eso nos dedicamos por muchos años nos dedicamos era era la idea de donaldo recordémoslo en su discurso en su discurso de marzo sin mencionar presidencialismos imperiales facultades metaconstitucionales su visión era modernizar el presidencialismo con contrapesos que evitaran los excesos los excesos del mismo y yo creo que ese debe ser el destino del 21 y el destino del 24 el PRI es un partido histórico inextinguible ahí está podrá valer 30 puntos 20 puntos 10 puntos 9 puntos valdrá lo que la estrategia política diga y lo que las alianzas hacia adentro primero hacia adentro de nosotros primero y después hacia afuera con otros partidos nos den para seguir estando presentes y seguir siendo un referente al respecto buscar en México un cambio pero un cambio democrático nunca aspirar a un cambio distinto sí yo creo que el PRI tiene muchas posibilidades y no nada más de alcanzar en la competencia en la competencia férrea dura política triunfos en el futuro pero lo más importante es garantizar que el PRI sea un garante de la estabilidad política y la gobernabilidad para el país así es como nosotros le tenemos que hablar a la gente de qué es lo que significamos con nuestros errores y con nuestros aciertos como sucede en la política y en la vida no es distinto pero aquí termino diciéndoles que más allá de la competencia electoral el PRI debe de instalarse en su compromiso histórico con este país y ahí es en donde debe de estar y con eso construir el futuro un futuro que está diseñado y es inevitable en donde el diálogo la negociación las coaliciones para los buenos gobiernos deberán de estar presentes difícilmente de aquí en adelante después de este gobierno un solo hombre podrá ser la garantía de un gobierno eficaz para México con esto yo quisiera agradecerles a ustedes la oportunidad de estar estas horas platicando espero de verdad haber aportado algo no haberlos aburrido mucho y sobre todo contar con su amistad de por siempre muchas gracias gracias a todos muchas gracias estimado amigo Mario Fabio Beltrones gracias por esta espléndida charla y por tu mensaje final en el que me identifico plenamente creo que es el reto eh lo que escuchamos enriquece en nuestra visión de futuro que como partido tenemos enfrente es un reto en el que tenemos que participar y tus palabras nos orientan tus palabras nos llenan además de estímulo confiamos en que visiones como la tuya puedan delinear el futuro camino de nuestro partido muchas gracias Mario Fabio compañeras y compañeros para agradecer y reconocer la calidad de nuestro expositor habrá de hacer uso de la palabra nuestro compañero Jesús Díaz González coordinador de enlace del movimiento líder en el estado de México quien dará por concluidos los trabajos de este foro virtual pero antes antes de ceder el micrófono a Jesús quiero informar a ustedes de algunos datos que sin duda hablan del interés y la importancia de este evento siendo las 11 de la mañana estaban ya conectados 630 compañeros y compañeras durante las intervenciones de Héctor Yunes y de Pepe Alfaro tuvimos un poco más de 800 llegado el momento máximo durante la conferencia de nuestro amigo Manlio Fabio Beltrones con cerca de 940 asistentes y ahora después de más de dos horas y 20 minutos habiendo escuchado 16 intervenciones con 12 rondas en las que estuvieron acompañándonos en promedio más de 800 compañeros estamos concluyendo este evento quiero destacar que hemos recibido 33 preguntas hasta este momento vía el chat que de acuerdo a las indicaciones del licenciado Beltrones se le harán llegar para que pueda él darle respuesta de manera individual a cada quien que hizo su pregunta finalmente destaco la presencia de quien nos ha venido acompañando el general Fausto Manuel Zamorano Esparza dirigente de la unidad revolucionaria ahora sí estimado Jesús adelante con tu micrófono gracias muchas gracias señor licenciado Mario Fabio Beltrones a nombre de la mesa de coordinación nacional del movimiento líder le agradecemos su generosa disposición para participar en el foro que hoy estamos por concluir y que ha resultado muy ilustrativo en temas de gran trascendencia en la vida política y en el ejercicio del poder público en nuestro país sin duda es usted uno de los actores políticos con mayor autoridad para hablar de los procesos de transición democrática reforma del estado reforma político electoral pluralidad política gobernabilidad y cambio de régimen en nuestro país pues su conocimiento deriva no sólo del estudio teórico sino del ejercicio práctico en el debate de las ideas en el debate en el diseño institucional y en la construcción de consensos entre fuerzas políticas coincidentes y antagónicas para definir el rumbo de la república así lo acredita su larga y reconocida trayectoria política legislativa y gubernamental pero sobre todo así lo confirma el tono los argumentos la convicción y la transparencia con la que expresa sus ideas sus reflexiones y sus propuestas tengo la certeza de que interpreto a los asistentes este foro virtual al expresarle nuestro más amplio reconocimiento por compartir en este espacio sus reflexiones experiencias y clara visión sobre la realidad actual y el futuro que debemos construir en la nación su exposición y las respuestas a las preguntas formuladas por nuestras compañeras y compañeros nos han dado claridad en muchos de los aspectos de los temas abordados pero también nos han generado nuevas inquietudes que tendremos que resolver con más ejercicios de estudio análisis y reflexión nos ha quedado claro que no es lo mismo tener democracia que gobernar democráticamente que es claro que eficacia legitimidad y estabilidad en el ejercicio del poder político aparecen como componentes básicos de la gobernabilidad podemos concluir también que el problema central de la política pasa por el ejercicio eficaz y eficiente del poder es decir por el mantenimiento adecuado de la gobernabilidad sobre una sociedad y que la responsabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad no es una cuestión que recae de manera unilateral en el gobierno o en la sociedad pues es responsabilidad de todos del gobierno y la oposición partidos y organizaciones ciudadanas que han de comprometerse de manera conjunta a la hora de mantener un nivel aceptable de gobernabilidad contamos ahora con mayores elementos de análisis sobre las particulares liderades de un gobierno de coalición y su viabilidad en nuestro país para la construcción de un adecuado cambio de régimen en nuestro sistema gobierno pero también y sobre todo hemos fortalecido el ánimo la convicción para seguir luchando desde nuestra trinchera partidista por el fortalecimiento de nuestro querido PRI para impulsar los cambios que nos permitan seguir siendo como partido factor fundamental para el desarrollo democrático de México nuevamente muchas gracias estimado amigo Manlio Fabio Beltrones y esperamos que este sea el primero de mucho más encuentros de reflexión constructiva con sus amigas y amigos del movimiento líder y nuestras invitadas y nuestros invitados hacer que las cosas buenas pasen es también nuestra convicción damos por concluidos los trabajos de nuestro foro virtual en el marco de la primera asamblea nacional ordinaria del movimiento nacional líder como corriente nacional de opinión agradeciendo a cada una y a cada uno de ustedes su participación su atención su presencia unidos a la distancia reciban un gran abrazo buenas tardes buenas tardes y muchas gracias procuraré el darle respuesta he estado respondiéndole algunos amigos agradeciéndoles sus comentarios pero algunas preguntas adicionales que hicieron procuraré hacerles llegar las respuestas sonido hay que reiniciar el audio ya todos pueden reiniciar su audio no me estoy dejando hacerlo ya está ya está hasta luego muchas gracias 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 Saludos a la familia, cuídense. 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 Compartir este momento. Gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Un fuerte saludo. Un fuerte saludo desde Macostana, Tabasco. Desde Sepulco, Guerrero. Saludos. Saludos.